Música 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 Vamos, garras! Con los deseos de bailar, con esa bella chica, esa bella Barbie, con la bella Barbie, con la bella Barbie, con la bella Barbie. Lástima, lástima, se me corrió la muchacha, pero algún día, hoy, otra vez, iba a bailar con ella, sí. Se lo bailé con la caprichosa, es el R de bailarina, muy imponente. ¿Cómo está César? Me ven, me ven, gracias Arantia. Todo bien. Aterrizando el sanzonante, ahí en ti. Estuve bailando ayer. Saludos para su madre mía. Saludos. 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 Saludos a todos allá. A la señora de México. Un abrazo. Aquí está el ex menudo, el bailarín. De toda música, nada se lo cumple. El bailarín salvadoreño, ex menudo. Eso, eso, con buena música. Bueno, bueno, aquí estamos, en el Parque de Libertad. Y aquí está el grupo, verdad. Combo puro sabor, verdad. Ya van a bailar. Está con la Rosita, vas a bailar, vea. Ya va a bailar la Rosita, dice. Bueno, bueno. Aquí, vea, el Parque de Libertad queda lleno, vea, a esta hora de la tarde. Queda lleno. Queda lleno a esta hora de la tarde. Ya van a pasar a las seis y media, vea. Ya, pues. Adiós. Pechuguita. La novia de Pechuguita. Bueno. Estuvimos en un día jueves, verdad, aquí Parque. Libertad, siempre lleno. Ya van a las seis y media, ya queda tocando, vea. Así que allá queda. Quedan tocando allá. Bueno. Parque Libertad. Queda tocando el combo variedades. ¿Qué tal? La cervellita dice. ¿Cafecito? Sí. Paya Pú. Paya Pú. Paya Pú, gracias. Un cabecito con cremor a ella. Paya Pú, gracias, mi hermanita. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha estado? Sí. Hoy gracias a Dios me hicieron un examen que no me habían querido hacer en tiempo. Hoy me lo hicieron, de Tórax, Rayo X y todo. ¿Y cómo salió? Claro, a todas más. Alabado sea el señor. Vaya, ya. Sí. Oye, me falta que me van a hacer un examen de anestesia, anestesia. Ah, ya. Hay un mensaje. ¿Cómo se llama? De... Hay unos planes de rendero. Ah, vaya, pues vaya, para que lean el examen. Primero Dios, ¿verdad? Sí, vaya, pues. Gracias a Dios que poco a poco, ¿verdad? No, no, me falta la otra examen. Sí. Hoy voy luchando. Sí, primero Dios, que el señor tenga misericordia. Ya va a estar sanito. ¿Cómo me dijo su nombre? Carlos Barrera. Don Carlos. Carlos Barrera. Bueno, gracias, gracias. Me está invitando a un rico café, ¿verdad? Gracias, gracias, mi hermanito. A un rico café. Con cremora, ¿verdad? Gracias. Ah, todavía tocan el pombo, ¿verdad? Se quedan bailando ahí al pombo. Eso es. Cánteme. Eso, qué lindo. Prisionera. En mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Te quiero, qué lindo. Qué hermoso. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Buena música, ¿verdad? Negras. Destino. Qué lindo, ¿verdad? Gracias, aquí me están regalando un rico café, ¿verdad? Gracias a don Carlos, ¿verdad? No, gracias, pues, bendiciones. Lo quiero mucho. Oiga, cuídese. Bendiciones. Bueno, aquí me han regalado mi rico café, ¿verdad? Así es que ya vamos tomando el cafecito, ¿viste? Vamos a esta hora, ¿verdad? Me regalaron mi rico café. Miren, ahí está ahora mi hermanito. Bueno, aquí vamos, ¿verdad? Y ahí luna, luna. Ya, la luna ya salió. Qué lindo, ¿verdad? Aquí estamos en el Parque Libertad. Ya hemos pasado a las seis y media. ¿Verdad? Así es que aquí estamos. Aquí estamos. Y allá va, allá el buta de las estrellas. Ya se va. El buta de las estrellas, allá va. Ya. Ya con poca gente, va. Ahí va el buta de las estrellas. Bueno. Este día damos gracias a Dios, ¿verdad? Día jueves. 27 de julio, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Que Él es el que nos cuida, nos protege, nos ayuda y nos bendice. Y dándole a todos también bendiciones para todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Me los cuide en su caminar, en donde estén. Cualquier lugar del mundo que estén, que sea siempre Dios. La luna está bien bonita, miren. Donde estén, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho, en el nombre del Señor. Cuídense, que Dios los cuide, los bendiga y los proteja. Gracias, bendiciones. Y aquí tenemos carro patrulla cuidándolos. En Parque Libertad también, que vienen a estar aquí. Y allá, la iglesia, la catedral. Bueno, bendiciones para todos. Feliz día. Gracias. Gracias.